El diabrito, la chalupa, el solecito, la botella, la sirena, la escalera, la bandera, la canilla, el valiente, el barril, el paraguas, el catín. Sigue la lotería y salió el borracho Calderón como siempre. Este hombre aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores. Yo creo que su estado de veredad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvieron. El borracho de Calderón será recordado siempre en la historia como el gran usurpador que superó a Victoria Número. Lo que no contaban ellos es que el Partido Joven propondría como candidato a diputado a Humberto Moreno. El valiente, el valiente que va a hacer que regresen nuestras tradiciones, este entretenimiento responsable, esta diversión sana que a nadie le hace daño. Ellos no podrán con el valiente, con Humberto Moreno, que por su voto llegará al Congreso. Un voto por las candidatas y candidatos del Partido Joven es un voto por Humberto Moreno. Entre más votos tengan las candidatas y candidatos del Partido Joven, se asegura que Humberto Moreno, el valiente, llegue al Congreso del Estado. Vote por el Partido Joven.